Seguimos con las video reacciones para España, tío, claro que sí. Hay un chico ahí que me puso, ¿en serio hablamos así? Tipo, ¿vos pensás que hablamos así? Sí, tío, que yo, que esto va con la mejor de las intenciones, pero mi imitación es muy, muy mala. Bueno, nada, Chanel es lomo, es lomo. Así que, urgentemente vamos a ver esto, a ver qué nos sabe. Che, la producción, brutal, una genialidad. Ok, acá vamos a llegar y ya me está gustando, bebé. Che, ¿vieron esa entrada? Es tipo, no, fue, fue, no. No, amo que esté cantando o vivo y esté bailando. Y no son pasos de baile tipo viva, sino está bailando postas, ¿entiendes? Tipo, no muchas personas pueden hacer eso. A mi parecer, a mi opinión, la única que puede hacerlo de cantar y bailar al mismo tiempo es Beyoncé. No sé, pero esta chica me está sorprendiendo muchísimo. Chanel. No, esa cara. No puede tener esa actitud. No, una locura. Una locura esa explosión brutal. No, está en otro nivel, en otro nivel de estamina. Me encantó. No, el sofis que tiene es una locura. Me encantó. Toda la actitud bella, viva, empoderada. No, amé. Vamos, Chanel, bebé. Uy, rompió, rompió, rompió. Esta chica, esta chica gana para mí. Porque tiene toda la actitud del mundo. Canta bien. Preciosa. Tiene un performance muy elevado. Y su voz es muy comercial. ¿Se entiende? Ella tranquilamente puede sonar con... Una canción de ella puede sonar en los boliches. Y en una voz que puede cantar cualquier cosa. No, una locura. Amé, parate. Bueno, claramente no es así, ¿no? Sepan disculpar la imagen, pero... Usted lo vio. No, una locura esta mina. Lo, 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 lo. Che, eh... Me encantó. ¿Alguien me puede dejar más recomendaciones de Chanel? O algo de su vida. O algo para conocerla más. Porque la verdad que es impactante como su pisa escénica está como... Como bastante dura. Bebé. No, se fue al carajo. No. Se fue al... No. No. No, no, no. No. Miren lo que es esa cara. Se mandó, tipo... Yo ya levanté los dos brazos y ya estoy todo sudado. Y ella, tipo, se decía... Ustedes vieron lo que hizo, ¿no? Tipo... Y se levanté y, tipo... Preciosa. Tipo, una locura esta mina, tipo... Obviamente me van a dejar más recomendaciones. Y más sobre la vida de ella. Eh... Cómo salió, de dónde, cómo, cuándo. Canciones. Y whatever. ¿No? Me encantó. Esa actitud... Hay algo para mí, ¿no? Esto es mi punto de vista. Eh... Que vos podés tener una gran voz. Podés tener un gran mensaje. Whatever, ¿no? Eh... Pero si vos no tenés... Como actitud... Tipo, no le vas a llegar nunca a la gente. Jamás. Y esta mina lo que tiene es pisada escénica... Y se ve... Tiene como... Alto performance, boludo. No... No... No desenfina. No. Una locura es la canción. Dale. 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 Una locura. Una locura. Se fue a la chingadera. No. Se fue. Se fue. Se fue al espacio exterior. Se fue. No. Una locura. Dejame en dos segundos que afago esto. Una locura. Lo que me acaba de hacer esta mina. Tipo... Me rompió la cabeza. Literal. El concurso va a tener alto trabajo. El concurso va a tener alto trabajo. Porque hay participantes muy, muy buenas. Demasiado, diría yo. Igual yo creo que cualquiera que gane, de las que reaccionamos, tranquilamente, tiene una buena representación. Creo yo. ¿No? ¿No? Pero bueno, nada. Vamos a ver. Mañana es la gran final. Vamos a estar atentos para reaccionar a la ganadora también. Así que nada. Suscríbanse. Me ayudan mucho con eso. Recuerden recomendarme más canciones de Chanel para conocerla un poco más. Porque esta chica se las trae, tío. Que se las trae. Que yo te lo digo aquí. Te la firmo donde quieras, tío. Perdón por eso. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.